hoy es viernes 22 de enero del año 2021 que estás dispuesta a cambiar hoy pues lo que es como mi enojo, mi ego, mis miedos, perdonarme a mí misma qué más pues mi vista tengo problemas con mi vista abortos me ha salido en constelaciones que he tenido abortos pero le ha salido o es que usted los ha tenido yo cuando la siento que tuve uno antes de mis dos hijos ah pero no fue intencional no fue porque tú lo quisiste hacer no no conforme pasó el tiempo y fui escuchando a la gente que decía lo que le pasaba pues caí en cuenta que que había tenido un aborto ah pero ahí no hay culpa y no fue intencional el perjudicial es el que tú decides matar a tu bebé ah ok listo que más vas a cambiar hoy pues de siento toda mi parte como la parte derecha como siempre problemas con algo de las manos cuando estaba más joven me falcié mi pie y todavía hasta la fecha tengo problemas mis rodillas siento mucho cansancio en toda la parte de mi cuello soy bueno ya le he bajado más pero muy enojona ah eso sí que es perjudicial eso sí que es dañino súper dañino no me imagino uno con el chamuco a toda hora sí pedirle perdón a mis hijos por ser haber hecho tan dura con ellos como mi esposo siempre tenía que salir a trabajar lejos era la que estaba yo al frente y tenía que estar listo qué más qué más o veo sombras falta de también de concentración sí también aquí en la parte de mi estómago de la parte de mi estómago hacia pues o sea toda la parte de mi estómago me salen como muchos granitos no sé por qué si sea como alergia pero es repentino pero se quitan ajá listo y pues no vas a arreglar cosas con papá y mamá fallece cuando fallece mi papá pues yo inconscientemente me hago responsable sí qué edad tenías más o menos unos 25 años yo creo 23 25 listo listo quién más ha muerto que te haya querido mis abuelos mis abuelos mis tres abuelos ya fallecieron tres abuelos cómo se llaman cuatro uno se llama rafael otro miguel y el odia y petra listo listo algo más creo que es todo bueno entonces te recuestas te pones cómoda yo hago un corte en el vídeo bueno bueno cierra los ojos que vamos a hacer un ejercicio probatorio es un ejercicio de exploración psicoemocional muy sencillo de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida puede ser un momento de enojo de coraje de miedo o de culpa niña o grande y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste para pensar o recordar uno dos tres si era de día o de noche con quien estabas cuatro lo que estaba sucediendo cinco cinco se me viene a la mente lo de mi papá cuando cuando cumplí quince años dijo que no iba a bailar conmigo y al final cuando cuando se para a bailar conmigo pues pues obvio fue mucha alegría pero a la vez como que quedó ese sentimiento quiero platicar con él permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres y cambias uno dos tres cambia alberto dame tu versión que fue lo que sucedió el día que tu niña cumplió quince años ¿tú estabas tomado? no ¿estabas enojado? no 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 es como miedo que mi niña estaba creciendo ah tenías miedo a que te ibas a quedar sin niña y le hiciste la broma de que no ibas a bailar con ella pues la niña se creyó la broma pensó que era en serio me hace el favor y le pide perdón por eso por hacer esas bromas y yo te pregunto ¿tu niña es fea o es linda? es linda dígaselo por lo menos compense el error que cometió dígaselo ¿la quiere abrazar? abrásela papáchela cinco abrazos por el error que cometió cinco pero no cualquier abracito grandes abrazos de oso poderoso y cariñoso cinco y si se equivoca tiene que volver a empezar desde el primero mientras yo tomo café cinco abrazos de oso a su niña linda y empiece ya y empiece ya fuertes y no le vuelva a hacer a las niñas a las bromas ¿cuántos llevas? tres muy bien son cinco no se vaya a pasar bueno ya cinco, cinco pare ahí más bien vayas a bailar con la niña mientras yo espero aquí no mueve el esqueleto ahí con esa niña linda inteligente que tiene que los jóvenes vean como los viejitos mueven el esqueleto oye Alberto ¿y tu niña ya tiene pretendientes? sí, uno ¿verdad? ¿y cómo te cae ese joven? ese chamaco muy mal ¿por qué? porque tomaba mucho porque tomaba mucho ah, no, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Alberto completamente de acuerdo ¿un chamaco bebedor no le conviene a tu hija linda? no ¿y se lo has dicho? nunca se atrevía a decírselo ¿no te atreviste a decírselo? sí, de mi esposa pues esperemos a ver si tu niña linda se da cuenta de eso pero por ahora mueve el esqueleto sorprenda a todos esos jóvenes que están ahí en el cumpleaños Joséfina, ¿cómo está bailando tu papá? muy bien sí, ¿sabes morir ese esqueleto? sí ah, bueno eso es lo importante a ver qué cara hacen tus amigos bueno, Alberto, suéltala ya que los amigos también están con ganas de bailar suelta ya tu hija Joséfina, ¿cómo estás de contenta en tu cumpleaños? muy feliz no, pues súper llena de happiness si tienes for all the body súper feliz disfruta ese cumpleaños y ahora que estás allí contenta vamos a otro momento en tu vida triste o alegre enojado o con miedo uno dos tres cuatro cinco un cinco tres tres ¿Qué encontraste? No, no lo tengo muy claro. ¿Y estar niña o grande? Como que estoy en la adolescencia, pero como que siempre pedí, como con mi papá siempre fue pedir yo cosas para mí o comprar y era, no voy a mis hermanas, siempre fue como que ellas pedían y nunca ponía excusas y para mí sí. Bueno, Alberto, dame tu versión. ¿Es cierto lo que está diciendo tu hija linda? Sí. ¿Y para qué hacías eso? ¿Cómo para tener el control? O sea, querías controlar a tu hija linda. ¿Y lo lograste? No, porque ella siempre fue más como más despierta todo de querer, conocer, saber. Ah, es que ella era muy lista. Y usted fue el que la hizo así. O sea, que mi forma de sacar disculpas, usted la hizo así, linda y lista. Entonces, ¿le pides perdón? Sí. Pídele perdón a tu hija lista y linda. Como penitencia, ¿cuántos abrazos le quieres dar? No lo quieres para sonar. Vea, es... Mi abuelo decía, es bueno llorar arrepentido. Llore. Desahóguese y abrace a su hija linda. Más vale tarde que nunca. Llora Alberto, desahógate. 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 Bueno, pues un abrazo por cada perdón. Y empiece ya. Que yo vea esos abrazos. Vamos, apapáchala y abrázala. Uno por cada perdón. ¡Ah! 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 Por analfabruto, por no haberte sabido comportar con tu hija linda. ¡Ah! ¡Ah! Y tú, Josefina, ¿aprovechas también para perdonarte y retirar de tu corazón al chamuco los enojos, los corajes? Sí. Aprovecha de una vez y dile al chamuco que ya no lo necesitas más. Que ahora vas a poner un genio mejor que el que tenía a Aladino en una lámpara. Paciente. Tolerante. Alegre. Feliz. Positiva. Cariñosa. El mejor de los genios. Mejor que el de Aladino. Aladino lo tenía en una lámpara. Tú lo pones en el corazón. ¿Cómo quedó? Muy bien. No, mira qué belleza. ¿Qué diferencia con ese chamuco que tenías antes? Entonces, ahora con ese supergenio que acabas de poner. Alegre. Sonriente. Feliz. Positiva. Busca profunda a ver si tienes culpas para que también barras esa basura. La retires. Me siento como culpable. De haber descanso a un lado a mis hijos. Por siempre estar como atendiendo a otra gente. Promete no volverlo a hacer. Listo. Prometida. No lo vuelvas a hacer. No. Entonces ahora retire esa culpa que ya no lo necesitas. Barrela con una escoba. Ahora le voy a pedir a la abuelita Elodia que te revise la vista. Abuelo Elodia, te saludo. Y te voy a pedir un favor. Por favor, examina la vista de tu nieta linda. Hazle una introspección. Y aplícale el bálsamo mágico optálmico sanador. En la retina. En la córnea. En el cristalino. En los músculos oculares. Limpia lo que haya que limpiar. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Que esa vista de tu nieta linda quede mejor que vista de águila. Aplique ese bálsamo por todas las células. ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Te tengo mucho calentiría. Ah, no, no hay afán, abuela. Barra para al lado de allá porque a este lado tengo mi taza con el café. Que quede bien barrido, bien limpio. Reluciente. No hay afán, no hay afán, no hay afán, no hay afán. No hay afán. Pero bueno, ya está muy preocupada. Pues que aproveche, abuela, y le quita esas preocupaciones a la nieta. Que a partir de hoy sea una nieta sin preocupaciones. Y siempre quiere ayudar a uno más Ah no, eso sí, eso sí Jesús ayudaba a los demás Gandhi ayudaba a los demás No sé si hay que darse la abuela No es que eso la santifica Eso no lo retire Como la retirada de su buen corazón que tiene Generosa, compasiva, caritativa Que ayude sin preocupancias ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Y listo Buena abuela Examina a tu nieta a ver si le encuentras algo más Para cambiar o retirar Aprovechando que hoy va a quedar como nueva Para que disfrute Esos 39 años que le faltan ¿Hubo problemas hormonales? Corrígele todo lo que le puedas corregir a abuela Lo importante es que tu nieta quede hoy Súper linda Súper inteligente Súper feliz Súper feliz ¿Cómo está quedando? Siento como que algo lo detiene Abuela observa que es ese bloqueo y lo retiras Si es un chamuquito Lo retiras, lo envías a la luz Lo que sea Si es un bisnieto También lo ayudas a trascender Lo llevas a la luz Siento como que es en su rodilla derecha Observa que tiene ahí en la rodilla derecha Y si lo retiras Que quede mejor que rodilla de deportista ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Siento como que dice No quiero ir Ah, no, entonces abuela Eso sí déjamelo a mí Josefina Permite que yo Me comunique Con ese hermanito espiritual Que está ahí Permítele expresarse A través de tu mente Hermano ¿Llevas poco o mucho tiempo Con Josefina? Mucho tiempo Durante el tiempo Que has estado con esta belleza ¿Qué le has ocasionado? Por dolor Del alma o del cuerpo? Del cuerpo ¿Y tú quieres que ella te perdone hoy Para que ella sea bien feliz Y tú trasciendas a la luz? No quiero No quieres, ah bueno Si a usted le gusta estar ahí en la rodilla El problema es suyo Pero le advierto Si ella de pronto tiene ganas de una diarrea Y no alcanza a llegar al baño Usted sabe lo que pasa Usted sabe a quién le cae eso encima Por estar en la rodilla Me haces acordar De un chapulín Que el otro día estaba En la manga En el pasto ¡Feliz! Cantando Volaba De una hierba a otra hierba El chapulín Pero allí cerca Había una vaca Y En ese momento La vaca Usted me entiende Tuvo diarrea ¡Prum! Y le cayó encima El chapulín Usted no me imaginaba El chapulín Como quedó Untado de caca Por todas partes Pues así vas a quedar Tú como ese chapulín Si de pronto Josefina tiene ganas De ir al baño Y no alcanza a llegar Pero el problema Pero el problema es suyo No es mío ¿Qué hacemos? ¿Sigues ahí O te vas a la luz? Es el que está muy cómodo aquí Ah, bueno Siga cómodo Josefina Imagina Que tienes ganas De ir al baño Imagina Y ese popo Se te viene Porque no alcanzaste A llegar Quiero ver Qué le pasa A este hermanito Que piensa Que es un chapulín Quiero estar aquí ¿Ah? Quiero estar aquí Ah, tú es que es ahí Vea, le hago una pregunta Josefina fue tu mamá Sí Eso me imaginé ¿Y vas a ser niño o niña? ¿Cómo te hubieras querido llamar? Norma ¿Cómo? Norma Verás que voy a llamar Norma Bueno, Normita ¿Tu mamá es fea o es linda? Muy linda Pues díselo ¿La quieres abrazar? Y debías estar contigo En esta vida ¿Vas a volver a estar con tu mamá Como sobrina Como nieto O como primo? Sí Yo creo que como nieto Vas a volver como nieto Pues entonces diles a tu mamá Que no se preocupe Que tú regresas Que vas a ser un nieto Y despídete de tu mamá Para que ella esté tranquila Para que ella no sienta dolor Sí, es que es como mi nieta Ah, bueno Pues con mayor razón Entonces retírala a tu abuelita Mamá Mira que cosa tan interesante Mamá, abuelita Quítale a tu mamá Los dolores del cuerpo Todos ¿O lejamos alguno de recuerdo? Ninguno Ninguno Retíraselos todos Como mamá O como abuelita Como se lo quieras retirar ¿Listo? Bueno Entonces despídete de tu mamá O abuelita Como la quieras despedir Porque yo voy a continuar con ella Bye mam Bye mam Bueno mam Vuelve a examinar todo tu ser A ver si ya estás lista para regresar O quieres cambiar o retirar algo más Porque vas a ser la mamá Y la gran madre Más llena de happiness All the country Quiero cambiarla Y pedirle perdón a mi hijo Oscar Porque Todo mi embarazo creí que era una niña Y ahora siento que no lo he dejado De definir su sexualidad Que él Que él ha trabado eso Con el consciente de no saber Es que todo eso se entiende a uno de los hijos Bueno Entonces yo voy tomando café Relajado Despacio Mientras tú haces esa reconciliación espiritual con Oscar Dile que tú no sabías Que eras ignorante Analfabestia en psicología Y reconcilia eso Cuando termines me avisas Está bien Bueno Ahora que ya reconciliaste Que estás llena de amor Llena de alegría Positivismo Estás lista para regresar Y comenzar desde ya A vivir esos 39 años que te faltan Sí Entonces ubícate en ese paisaje En la naturaleza que te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar Desde uno Hasta cinco Al llegar a cinco Abre tus ojos Bien Bien feliz La más contenta De todas las alegres Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Dos Sigue regresando Tres Cuatro Preparada Que va a despertar La más feliz De las contentas Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Cinco Despierta Listo ¿Cómo te sientes? Bien Como muy cansada Con mucho sentimiento ¿Pero positivo ese sentimiento? Sí ¿Qué más sientes? No más como No sé Como que si hubiera faltado algo más Pero estoy bien Estoy tranquila Cierra los ojos Respira lento y profundo Abuelo Hable una revisión a tu nieta A ver si encuentras algo más ¿Cómo que es tu cuello? Observa que es abuelo Hazle una introspección Una visualización interior Y retira lo que haya que retirar Que ese cuello Quede mejor que el cuello de tortuga Observa que estaba causando esa sensación ¿Qué encontraste? No más se ve O algo que dice También no se quiere ir Ah, solucionado Hermano Ya te puedes expresar tú también Como norma ¿Qué le quiere decir hoy A Josefina? ¿Qué relación tuviste tú con ella? No seas tan preocupona No seas preocupona Listo Siga su vida adelante Sigue tu vida adelante No te preocupes por lo que hacen los demás No te preocupes por lo que hacen los demás No es tu responsabilidad No es tu responsabilidad Son sus propios errores Son sus propios errores Y tú no puedes hacer nada Y tú no puedes hacer nada Solo cuando te necesiten Solo cuando te necesiten Ayudas ¿Y tus hijos están ahí? ¿Pero pedirte tu ayuda? Ajá ¿Pero los tienes que soltar? Los tienes que soltar Eres una mamá muy aprehensiva Eres una mamá aprehensiva Entonces, Josefina, ¿cambias eso? Sí, porque es tanto el amor Que tengo mis hijos No quiero que respondan Ay, eso no lo logró ni Dios Mire el ejemplo de Jesús Ahí tiene el ejemplo Ni Dios logró Que no lo torturaran Que no lo humillaran Que no lo vendieran Por unas monedas Que Pedro no lo negara Oiga, ni Dios lo logró O es que usted cree Que tiene más poderes que Dios No, no No, bájese esa nube Bájese Que ellos tienen que vivir Sus propias experiencias Ellos tienen que vivir sus vidas Así es Entonces suéltalos No, bájese No, bájese No, bájese No, bájese Como mis hijos Van a estar bien Así es Van a salir adelante Adelante o a los lados Pero que salgan Es como en un rancho El rancho tiene Sí, yo sé que tiene una puerta por delante Pero también tiene puerta en el potrero Y tiene puerta por allí Por el lado de la entrada del servicio Por donde quieran salir Que salgan Porque tiene que ser por delante A mí me gustaba salir por detrás Por donde están los animales Entonces que salgan por donde quieran Así es Entonces suéltalos Ahora que ya lo voltaste Estás lista para regresar Y disfrutar Esos 39 Sí Entonces voy a contar de una sin que abre los ojos Como la treintañera Más feliz de todas las treintañeras Y no vuelva a decir que usted tiene 51 Eso no es cierto Como hace 51 años y ya los gastó Ya los vivió Usted tiene 39 Entonces voy a contar de una a cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Despierta Ya me siento mejor Qué sensación tienes Como Como Más frío Siento más frío en mis pies Pero estoy bien Le recomiendas esta experiencia A otras ¿Cómo se dice? Mexicaleñas ¿Cómo se les dice? Cachanillas A otras cachanillas ¿La recomiendas? Sí ¿Permites compartir la experiencia a otras cachanillas? Sí Sí, claro que sí Bueno, entonces me despido Porque ahora continuamos con tu hijo A las dos A las dos Sí Adiós ¿Hora Colombia o de? Hora Colombia A las dos Hora Colombia Ok Ok Gracias Hasta luego Hasta luego Gusto saludarlo Te salio Te salio Pala Gusto food Adiós Yo Yo Adiós ¡Gracias!